Ser trans es no reconocerse en el sexo asignado al nacer. Nuestra propia existencia existe como el término trans, asistir el término cis, personas que sí se sienten en el sexo que le asignaron al nacer. La identidad de género es la manera en que todos representamos nuestra identidad que tiene que ver con la masculinidad o la feminidad y va en función de roles sociales, culturales y pautas que nos marcan la sociedad. La orientación es el deseo afectivo erótico sexual hacia otras personas que pueden coincidir que sean del mismo sexo, de otro sexo o de ambos sexos o de ninguno sexo, lo cual determina que seamos lesbianas, gays, bisexuales, heterosexuales o asexuales. La expresión tiene que ver cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, cómo nos comportamos en función también de unos roles sociales aprendidos. El sexo biológico tiene que ver con distintos componentes, tiene que ver con cromosomas, tiene que ver con genitales, tiene que ver con gónada, pero sobre todo el componente más determinante que determina la identidad es la identidad sexual. Por lo tanto, el sexo biológico son todas las expresiones vivas que representan unas identidades, trans o no trans. La diferencia entre género y sexo es bien patente. El género obedece a un constructo social y cultural y tiene que ver mucho con el momento histórico y con la situación geopolítica. No nos expresamos las mujeres y los hombres hoy, igual que hace 20 años, ni en este mismo momento nos expresamos las mujeres y hombres de Oriente con las de Occidente. Con lo cual, con total rotundidad y sin ningún equívoco, el género es un constructo social. ¿Qué es sexo? Pues el sexo, lo he dicho anteriormente, el sexo mayoritariamente no solamente lo determinan los genitales, las gónodas, sino que también y sobre todo la identidad sexual, que podemos decir que es el sexo psicosocial de las personas o la conciencia que cada uno tiene de quién es. Ese es el sexo, que aquí sobre todo donde hay una gran diferencia y es lo que tenemos que ir afinando y refinando, porque ha habido una interpretación del sexo, sobre todo desde una perspectiva génitocentrista, donde la sociedad determina que el sexo de las personas es lo que tenemos entre las piernas, cuando viene la propia sexología, que es la sexualidad humana, la antropología y otras múltiples disciplinas, o la existencia de las personas trans o de las personas sin interés, ponemos en evidencia que el sexo no lo determinan los genitales, sino sobre todo el componente más importante es la conciencia de quienes somos. Pues las siglas LGTBI son un acrónimo que se acuña por los 90 para ser inclusivo de todas las disidencias que tienen que ver con las orientaciones y las identidades. Hablan de las personas lesbianas, de las personas gays, de las personas bisexuales, de las personas trans, de las personas intersexuales. es un acrónimo que aglutina todas las disidencias, que de alguna manera u otra desafiamos las normativas que tienen que ver con lo erótico, con la sexualidad, pero también con las identidades. Una persona transgénero, según una definición exógena, hay que aclarar, exógena, que viene de afuera hacia adentro, son personas que no se reconocen en el sexo asignado al nacer, pero que no precisan de cirugías ni de tratamientos hormonales. Por el lado contrario, una persona transsexual es la misma definición, personas que no se reconocen en el sexo asignado al nacer, pero que sí precisan de tratamientos hormonales o de tratamientos quirúrgicos. Son dos definiciones que nos reconoce desde el activismo trans. Desde el activismo trans hemos acuñado como un paraguas de todas las identidades el término trans, porque el término trans no establece categoría, sino que reconoce que todas las identidades son válidas y que forman parte de la diversidad, que cada proyecto humano es distinto y que hay personas que se quieren hormonar, otras que no, otras que se quieren operar, pero todas somos trans. Las personas intersexuales ni tienen que ver con la orientación ni tienen que ver con la identidad. forman parte de una diversidad genital, que también una sociedad normativa y genitocentrista ha interpretado que según sea más visible un órgano que otro, se le asigna también un género. Eso es lo único que tiene en común con las personas transexuales, que se le asigna un sexo sin saber la conciencia que esa persona tiene de quién es. Y en el 80% de los casos siempre hay un error, lo mismo que con las personas trans, con nosotros es el 100%, con todas las personas trans se equivocan, puesto que se presume que dependiendo de los genitales ese va a ser nuestro sexo. Eso es lo que tiene en común la intersexualidad con las personas trans, presumir una identidad en función de su genitalidad o querer corregir una genitalidad en función de una normatividad y no asumir que puedan haber personas que son felices tal como son desde esa diversidad genital que también presume y que no forma parte de ningún tipo de anomalía ni de ningún tipo de minusvalía. Las personas travestis son aquellas personas que usan una vestimenta del sexo contrario. Son personas que pueden ir acompañadas también de un cierto erotismo a la hora de hacerlo. Nada tiene que ver con la conciencia de ser hombre o con la conciencia de ser mujer, con la identidad sexual. Sin embargo, también son formas de expresión a veces castigadas porque desafían las normas de expresión y de vestimenta que impone una sociedad binaria en el género. Y hay países donde han asumido la palabra travesti, como puede ser Argentina, como puede ser también México, como muchos países de Latinoamérica, que como insulto lo extraversen como una categoría subversiva al sistema. Pues la teoría queer es una filosofía que viene a ser una crítica a la construcción de los géneros como construcción de géneros divisorios, binarios y que además establece una supremacía en todo lo que tiene que ver con los roles y las construcciones machistas. Y nos parece fundamental y es una herramienta útil para el feminismo y para toda la sociedad en general, porque deconstruye estos roles que al mismo tiempo encorseta a hombres y a mujeres y además, reitero, con una división supremacista sobre los roles machistas con respecto a las expresiones de género femenina. El binarismo es el modo en que el sistema divide entre blanco y negro, hombre y mujeres y además a veces de una manera muy sutil establece unas líneas, aunque sean invisibles, que es masculinidad, hombre, pene, mujer, feminidad, vulva y que de manera inconsciente queremos reproducir y a veces eso también forma parte de corset que no se dan y no se dan no solamente en las personas con identidades trans, no se dan en todo el mundo. Hay personas que no son trans y que son mujeres que no pueden ser tan femeninas pero que tienen vulva o hay hombres que no pueden ser tan masculinos y que tienen pene o hay hombres muy masculinos y que tienen vulva o hay mujeres muy femeninas y que tienen pene, con lo cual este binario que establece estas líneas dictatoriales y divisorias en el fondo son algo construido para dividir a las personas, para encorsetarlas y para negar la diversidad de identidades y la diversidad de formas de expresión y de amar de las personas. Una persona no binaria es aquella que no se reconoce ni como hombre ni como mujer o no tanto y creo que forma parte también del respeto a las identidades. Creo que una sociedad no puede hacer la política de la avestruya esconder la cabeza. Hay personas que no se sienten cómodas reproduciendo ciertos roles que la sociedad marca de una manera estanca para el hombre o para la mujer y hay personas que desafían esto. Creo que puede ser en un futuro una manera la más fluida para acabar con los roles estancos y binario que al mismo tiempo nos encorsetan a todas las personas. Gender free es un término también muy ligado al no binario, gente que quiere fluir en el género. Yo creo que lo mismo que la orientación es un camino largo, que aquí está la homosexualidad y aquí está la heterosexualidad y en este tránsito que tenemos a lo largo hay gente que puede estar aquí, hay gente que puede estar allí. Incluso yo diría a la gente no nos encorsetemos, no digamos soy homosexual, soy heterosexual, estoy en la heterosexualidad, estoy en la homosexualidad y mañana puedo estar aquí. No nos pongamos rejas, no nos pongamos barrotes. Una persona cisgénero es aquella persona que sí se siente en el sexo asignado al nacer. La disforia del género es el computo de prejuicios sociales y discursos que quieren maniatar o influir e incidir en la conducta de cómo sentirse y vivir las personas transexuales. Para nada es una cosa que vivamos las personas trans, que nazca de nosotros o que esté intrínsecamente relacionada con la transexualidad. Es una enfermedad social que quiere condicionar la manera de vivir y de expresarse de las personas trans, que está muy ligada a que odiemos nuestro cuerpo, a que vivamos, que vivamos en un cuerpo equivocado, porque en el fondo niega la diversidad de cuerpo, niega la diversidad de formas de amar, niega la diversidad de formas de identidades. Por lo tanto, la disforia no existe como algo congénito a la transexualidad, como si no algo externo, que es una enfermedad social que quieran las personas trans, las queramos reproducir, que a veces se encarna y a veces hace que las personas sean muy infelices. Pues la transición puede ser el camino que una persona trans, desde el momento en que tiene conciencia de quién es, el camino social o el camino médico o quirúrgico que inicia para encontrarse con la esencia de quién es. El rol de género forma parte de de las pautas sociales, de los dogmas sociales, de los mensajes sociales que nos envía la sociedad para comportarnos de tal o cual manera.